630 mil alumnos los que regresan nuevamente a labores escolares. Que tengan todo listo, en el sentido de que es el periodo final de un cierre de un ciclo escolar y pues prepararse en ese sentido, sobre todo con la disposición para hacerlo de la mejor manera. Prácticamente desde el arranque del ciclo escolar, en las reuniones de planeación que hubo en agosto, con los supervisores y jefes de sector y posteriormente cada nivel educativo ha venido trabajando en corto con la estructura educativa, incluyendo directores y docentes. Cuando eso con el responsable del programa Escuela y Segura no tenemos ahorita un reporte de alguna situación. Yo creo que eso a lo mejor sería el próximo lunes donde a lo mejor puedan surgir algunos reportes. Gracias. 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 Gracias.